¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender cuánto cobrar por un trabajo de un portón como el que están viendo ahorita en su pantalla. Es algo muy sencillo, es un diseño que se usa muchísimo, actualmente es muy fácil de armar y vamos a empezar. Como dato vamos a utilizar PTR de 2x1 de calibre 18, el verde. Ese es el PTR ligero, el muy delgado. Ese es muy bueno porque no pesa tanto, sirve bien para una reja, cumple con todos los requisitos. Y para los marcos utilizaremos PTR de 2x2 de calibre 14. Este puede ser igual calibre 16 de acero al carbón. Los dos cumplen la función para el portón que estamos por cotizar. Ok, ahora vamos a sacar cuántos PTR de 2x1 se requieren para toda esta altura. Los PTRs que se van a utilizar en horizontal vienen en este sentido. Esos PTRs se van a poner en horizontal como mencionamos y son de 2 pulgadas por una. Para que tenga una mejor vista, te recomiendo mucho que utilices la cara de las 2 pulgadas a lo alto y dejes una separación entre ellos de 1 pulgada como puedes ver aquí. Ok, ahora cuántos PTRs de 2x1 se va a utilizar para todo este espacio. Vamos a sacar una sumatoria. Las 2 pulgadas más la pulgada te generan 3 pulgadas, lógicamente de acá hasta donde empieza el siguiente PTR. Esto quiere decir que las 3 pulgadas es una sumatoria igual de 7.6 centímetros. Bueno, ahora la respuesta para saber cuántos PTRs se va a utilizar. Tomamos la altura total que son 2.44 metros, la transformamos para comunidad en 240 centímetros y la dividimos entre los 7.6 centímetros que ya habíamos sacado desde el principio del PTR hasta donde termine el claro. Esto me da como respuesta 31.5 PTRs. Redondeándolo, vamos a tener 31 PTRs de 5 metros. Pero como los PTRs solo vienen de piezas de 6.10 metros, vamos a utilizar 31 PTRs de 6.10 metros. Como podemos ver aquí, es la primera de nuestra lista de materiales. Ahora, para los marcos, como podemos ver en la imagen, este tipo de reja se instala en 4 pliegos diferentes para que se puedan correr y se plieguen entre ellos. Entonces, los PTRs recordamos que se van a usar de 2x2 en calibre 14 o 16 y para sacar cuántos marcos tenemos utilizamos lo mismo, la altura de 2.40 metros tentativamente y el largo de 5 metros. Eso quiere decir que vamos a utilizar 8 PTRs de 2.40 metros. Aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo de 2.40. Multiplicamos 8 por los 2.40 metros, me da 19.2 metros para los marcos que están en vertical. Ahora, para horizontal, yo utilicé fácil. Usé los 5 metros aquí abajo más los 5 metros aquí arriba, son 10. Tenemos los 19.2 más los 10.2, me da un total de 29.2 metros. Entre, repito, las barras vienen de 6.10, me da un total de 4.78 barras para utilizar en los 4 marcos. Ahora, como no te venden 4.78 piezas, lo redondeamos a 5. Número que sigue, en total serían 5 piezas de 6.10 metros. Aquí tenemos el primer material, ya lo sacamos. El segundo material principal, ya lo sacamos, que son las 5 barras de PTR de calibre 14, de 2 por 2 pulgadas. Ahora, como vemos en la imagen, esta reja tiene un riel superior, el cual abarca todo el ancho del claro. Ese sí es completito. Este riel igual viene por 6.10 metros y vamos a cotizar uno completo. Tiene una altura aproximadamente de 2.5, ya se viene de 1.5. Vamos a utilizar el que está en la pantalla. Vamos a complementar nuestra compra con una solera de 3.16 por 1.5. Esta es para hacer la bisagra de cerrado. Ok, igual vamos a comprar un redondo de media para los bastones, los cuales se muestran en la imagen, donde se instalan, para que la reja quede totalmente cerrada. Ok, ahora también vamos a comprar dos rodamientos para reja. Esos van en los extremos de abajo, para que pueda hacer el movimiento de abierto y cerrado. Y giren sobre este eje que vemos aquí. Ok, adicional, vamos a comprar cuatro tornillos de 5 pulgadas. Puede ser de 4.5. Yo calculo que está bien con las de 5 por media para utilizar como bisagra entre los marcos. Igual lo agregamos aquí en la imagen, lo podemos ver. Ahora, este es el material en fierro, en acero. Eso lo puedes conseguir en cualquier tienda de acero, la más cercana, la que tenga más cómoda. Tenemos que poner consumibles extras, como son los discos de corte o de desbaste. Soldadura. Yo calculo que para este trabajo de una reja convencional de 5 por 2.40, nos debe alcanzar más o menos con 10 o 12 kilogramos de soldadura. El traslado, el traslado que estás llevando de piezas, material, al vas al domicilio. Hay que considerar la gasolina, también es muy importante. Ahora, este trabajo no se hace solo, es más como tener una persona que te está ayudando. Si puedes hacerlo solo, adelante. Pero igual hay que considerar una persona auxiliar. Solo estoy considerando la pintura como un consumible. Aparte, es el chico que te va a ayudar a hacer la pintura de toda la reja. Bueno. Bueno, ahora viene la parte interesante de cuánto cobrar por este tipo de trabajo. Una reja sencilla, repito, de 5 metros por 2.40. Ahora, vamos a tomar en cuenta la sumatoria de los materiales. Supongamos que todo esto, este precio es una suposición. Supongamos que todo este listado de material, más o menos aquí en mi zona donde estoy, lo cotice y me dio 7 mil pesos aproximadamente. Ok. Ahora, la sumatoria de los consumibles, viene siendo, como ya hablamos, de consumibles y extras, sacando discos de corte, desbaste, soldadura, gasolina, auxiliar, pintura, el material de pintura. Ok. La sumatoria de consumibles me dio 5 mil pesos aproximadamente. Ahora, el pintor, aquí estoy considerando un chico que te va a auxiliar con la pintura. Más o menos, de este tipo de trabajos, nos llevará, le llevará al pintor, perdón, 2 días aproximadamente de trabajo. Y el chico me cotizó a mí en 600 pesos, yo dándole el material de la pintura. Ok. Ahora, la sumatoria de todo esto, a mí me dio 12 mil 600. Esos 12 mil 600 me cuesta a mí tener la reja ya instalada. Pero ahora, oye, ¿cuánto le voy a ganar? Ahora, lo que dicen las reglas es que aproximadamente tú debes ganarle un 30%, 25% a un trabajo que se realiza. Bueno, entonces lo multiplicamos por 1.30, que viene siendo el 30%, y me da un total de 16 mil 380. Ahora, la ganancia sería los 16 mil 380. Este costo es el que le vas a presentar al cliente, a tu cliente. Ok, a este costo le quitamos los 12 mil 600, que es la sumatoria de todos tus consumidores y todos tus materiales y todo tu pintor, mano de obra. Y te da un total de 3 mil 780. Eso es lo que más o menos te estaría dejando, oscilando entre los 4 mil a los 3 mil 500, por hacer este tipo de trabajo en residencia. Ahora, para que tengas una idea, supongamos que tengas este trabajo y lo realizas aproximadamente en una semana, semana y dos días, aproximadamente ocho días. Entonces, tenemos que, si ese trabajo lo tienes, 4 trabajos al mes, imagínate la ganancia. Serían los 3 mil 780, por 4 trabajos que tengas al mes, estarías generando una ganancia aproximada de 15 mil 120 pesos. Por el modelo que te estoy presentando otra vez en la pantalla. Este costo no está nada mal, está algo bien, no está algo descabellado. Estamos haciendo el mismo modelo, repito, como sale en pantalla, de la reja. Bueno, espero que te haya servido algo. Si tienes alguna duda, no dudes en escribirme. Suscríbete a mi canal para más trabajos como este. Próximamente voy a estar dando a conocer cómo se hacen más estructuras ligeras, residencias, carrocerías, todo relacionado a la transformación de metales.